Esta canción está dedicada a los miembros del grupo de amigos de Pedernales 69 de Guasapo y va a esta canción dedicada para ustedes Pedernales, con tu linda ribera, con tu rica frontera y tu sol tropical Pedernales, donde quiera que voy, te llevo en el corazón Te llevo en el corazón, te llevo en el corazón Bienvenido, querido compueblano, al chat Amigos de Pedernales Estamos reunidos aquí con el propósito de compartir informaciones sobre nuestra gente y nuestro pueblo Además, recordamos historias y anécdotas de Pedernales También hablamos de cualquier tema, menos de política ni de religión Tenemos fotos de los integrantes del chat Amigos de Pedernales Te la mostramos para que puedas recordarnos Si no recuerdas alguno o no lo conoces, puedes preguntar Ciento campos y caminos distancia Qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos distancia Que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas distancia Del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos distancia Donde jugué de pequeño Un corazón de guitarra, quisiera para cantar lo que siento Que se han quedado tan lejos entre las calles, amores y amores y amores Allí viví la alegría distancia Que se han quedado tan lejos entre las calles, amores y amores y amores y amores y amores Entre la niebla del tiempo Primer amor, primer amor, primer amor de mi vida a distancia Que no pasó del intento Primer poema del alma a distancia Que se ha quedado en silencio Un corazón de guitarra, quisiera para cantar lo que siento ¿Dónde estarán los amigos distancia? Mis compañeros de fuego, quién sabe dónde se han ido distancia Y qué habrá sido de ellos Regresaré a mis estrellas distancia Les contaré mi secreto Que sigo amando a mi tierra a distancia Aunque me encuentre tan lejos Un corazón sin distancia quisiera Para volver a mi pueblo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.